Con toda la controversia que hubo con Across the Spider-Verse y los Star Talents, a mí personalmente me da igual porque yo veo las películas en inglés. A mí Barreche me cae bien, pero no gracias, no gracias. Entonces con esta película de The Flash, yo contento, igual yo sé que la voy a ver en inglés, no va a haber ninguno de esos problemas. Y yo veo la película y se aparece este man de Instagram, el que hace los videos con Lele Pons, y dije ¡Noooo! Entonces esta es tu última advertencia, vamos a hablar hoy con harto de spoilers y vamos a empezar con cosas fuertes, vamos a empezar con las escenas post-crédito. Entonces quiero empezar con la última escena post-crédito, la que menos me gustó, y es cuando sale Barry Allen con Aquaman, con Jason Mamoa, y él está borracho, y la escena no dijo nada, o sea simplemente están ahí hanging out, saliendo de un bar me imagino, y Jason Mamoa Aquaman está borracho, y se cae, y lo está llevando a su apartamento, lo quiere ayudar, y de ahí se tira al piso, y está ahí en un charco con barro tirado en el piso, y nada. Lo que yo en realidad estaba esperando de esta escena es que aparezca la nueva actriz que va a interpretar a Mira, porque creo que igual la van a reemplazar a Amber Hearth, creo, me imagino, no sé, no estoy seguro, pero entonces yo imaginaba, ok, ahorita se va a aparecer la nueva actriz que va a interpretar a Mira, y se lo va a llevar, le va a decir a Barry, no te preocupes, yo me lo voy a llevar, acá está, él está mareado, está borracho, yo me lo llevo. Entonces ahora la primera escena post-crédito, que esa sí me pareció graciosa, me estaba riendo, me pareció interesante, en verdad no sabía qué pensar en el momento, yo dije que, y por supuesto que como muchos de ustedes me sorprendí cuando vi salir del carro a George Clooney, de Batman y Robin, y yo simplemente me estaba riendo en verdad, porque en verdad no sabía qué pensar, me pareció muy muy gracioso la reacción de Barry, y obviamente no lo reconocía, pero saben algo, mucho antes en esa escena, antes de que aparezca George Clooney, cuando está hablando con Iris West, y de ahí recibe la llamada que creo que es de Alfred, por un momento me cruzó por la mente, ¿y qué tal si aparece Christian Bale? Como que tiene sentido, como que puede funcionar. Igual yo estaba pensando que como lo que pasó con George Clooney, esto solo es un cameo, ahí como una joda, una troleada del director, hasta de George Clooney, de James Gunn, ahí para que la gente se ría un rato, porque en verdad no creo que George Clooney quiera volver a ser Batman, y ponerse el traje después de que él odió y se arrepintió de estar en esa película de Batman y Robin. Entonces, lo que más odié de esta película fue esa escena donde Barry Allen de Flash salva a esos bebitos cuando el edificio se está derrumbando. La odié, no me gustó y en ese momento estaba preocupado por la película, yo dije no puede ser, este CGI es horrible, no sé qué están haciendo, no sé qué tipo de comedia es esto, hasta les juro que me hizo recordar a la película El Hijo de la Máscara. Y miento, yo sí sé lo que ellos estaban tratando de hacer, estaban tratando de hacer algo parecido a las escenas de Quicksilver en las películas de X-Men Apocalypse y X-Men Days of Future Past. Y por supuesto que fallaron en el intento porque no lo lograron. Si te vas a copiar de algo, cópiate bien o busca una manera de hacerlo tuyo, de darle tu propia interpretación a esa escena, que obviamente todo el mundo se daría cuenta, oh mira, se han inspirado de la escena de Days of Future Past, de la escena de X-Men Apocalypse. Y aparte de esa escena, de repente una que otra ahí salpicada por toda la película, que no me gustó el CGI, lo que tampoco no estaba seguro qué pensar era cómo se veía el mundo del Speed Force. Y cómo se veían los personajes en esas diferentes líneas de tiempo, o mejor dicho, cómo estaban animados. Yo creo que de repente es el estilo que el director decidió oír con esa escena de cómo se veía ese mundo. Yo creo que mientras más vea la película, más me voy a acostumbrar a eso y al final no me va a importar. Y hablando de esa escena, el personaje que aparece ahí es obviamente acá el Dark Flash. Y ya yo había escuchado algunas teorías y obviamente me arruinaron esa parte. Dijeron, ah, ese de repente es el Jan Berry, el joven Berry de esa línea de tiempo. Y obviamente resultó siendo él. Porque en verdad no hubiera tenido sentido de que otro personaje nuevo aparezca y él sea el Dark Flash. ¿Quién va a ser Batman o Supergirl? Obviamente tiene sentido el hecho de que el joven Berry, el de esa línea de tiempo, sea el Dark Flash. Y está bien. Algo que de repente a mí me fastidió un poquito ahí en la batalla final. El Berry principal prácticamente estaba entrenando al joven Berry mientras estaban en la pelea. Pero simplemente me pareció raro porque ahí Berry lo está entrenando mientras que Batman ahí lo están atacando y a Supergirl también le están dando su tanda. Y ellos están ahí entrenando, discutiendo y ahí también perdieron una gran oportunidad para hacer otro montaje de pelea. Los dos Flash contra el ejército de S.O.T. Ahí hicieron algo medio raro que a mí no me gustó. No sé en verdad esa escena. En verdad creo que la tengo que procesar más o de repente la tengo que ver un par de veces más. La escena donde los mundos están colapsando y salen los personajes de las películas y series antiguas fue una escena muy emocionante. Y cuando apareció Nicolas Cage toda la gente en el cine comenzó a gritar. Y se comenzaron a matar de risa también. Les pareció muy gracioso. Otra de las críticas más grandes que estoy escuchando de esta película, aparte del CGI, es que no se arriesgaron con la historia, con el libreto. Como que dicen que es una historia simple y sencilla. Y lo que yo creo es que porque la historia es simple y sencilla es por eso que funciona. Esta película ya tenía muchas cosas en contra como para complicarse la vida con una historia que trate de ser mucho más épica, con más personajes, más multiversos. La película tuvo muchos retrasos por COVID, por lo que está pasando con Warner y HBO y obviamente con el actor Ezra Miller. Entonces el hecho de que la película haya salido y esté decente como está es un milagro. Un milagro obviamente hecho por el director, los productores, guionistas, los actores y todo el equipo que se necesita para hacer este tipo de películas. Hay muchos directores que días antes de filmar la película agarran y traen a todo el equipo de producción hasta los actores y ven una película juntos. Por ejemplo, Steven Spielberg antes de filmar una película, él y todo su equipo ven una película del director John Ford. Antes de filmar The Dark Knight, Christopher Nolan y todo su equipo vieron la película Heat. Esa película con Robert De Niro y Al Pacino. Película que obviamente inspiró la primera escena del Dark Knight ahí con el Joker cuando se están robando el banco. Entonces los que vieron mis primeras reacciones saliendo del cine, yo dije que esta película es lo más cercano que vamos a tener a un remake, a un reboot, a un retelling de Volver al Futuro. Y es obvio que el director es fan de Volver al Futuro. En la película hablan de Volver al Futuro. Volver al Futuro ha estado en la mente de todo el equipo de producción mientras hacían la película de Flash. Y es algo que a mí personalmente me trae mucha, mucha felicidad. Entonces, como dije en mi review sin spoilers, la película funciona, me gustó mucho y lo principal por lo cual la película funciona es por Ezra Miller. Está interpretando prácticamente a tres versiones de Flash. Tiene un rango de actuación que va desde lo más dramático hasta lo más gracioso. Esta película se enfoca en el personaje de Flash. El personaje de Mary Allen es completamente distinto de cuando lo vemos en la primera escena de la película a la última. Como dije en mi review sin spoilers, ver a Michael Keaton con el traje de Batman una vez más me trajo mucha nostalgia, mucha alegría. Se ve un varaz, se robó cada escena en la que estuvo. Y no, simplemente fue lo máximo. También Sacha Calle como Supergirl, un gran trabajo. También me gustaron todas sus escenas. Me gustó cómo interpretó a la heroína. Entonces, sí, me gustó mucho esta película. Obviamente que no es perfecta. Yo creo que la pongo en el top 10 de mejores películas de DC. No me crucifiquen. Entonces, sí, la recomiendo mucho. Tienes que ir a verla al cine. Crear tus propias opiniones, como siempre digo. Y si no te gustó la película, si no es para ti, eso también está muy bien. Ya se vienen más películas de DC con nuevos actores, nuevas historias. Entonces, bueno, déjenme saber en los comentarios qué les pareció la película a ustedes. Si les gustó, si no les gustó. Cuáles fueron sus escenas favoritas. Entonces, suscríbanse si no están suscritos. Denle like a este video. Dejen sus comentarios. Acuérdense, yo soy Diego, no soy Marti. Hasta la próxima.